Si te gusta El Coleo Venezolano y te gusta mi canal de YouTube, por favor suscríbete para ayudarme a seguir consiguiendo y subiendo turnazos. ¡Palante! Miguel López y Andreina López, la gente de la Titina Reigns. ¡El Toril se abrió! ¡Guaro, guaro, 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 guaro! ¡El Chico Mármol del Coleo directamente desde El Placer! ¡El campeón nacional Alejandro Rodríguez en CR7! ¡Con el Toro que se aguanta, que se aguanta y que se devuelve y que se agila y que se va hacia el Corral de la Manga! ¡El Chico Mármol se le apartó! ¡Y el Toro se le cañó! ¡Chirgua, chirgua, 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 chirgua! ¡Directamente desde Bejume, Estado Carabobo! ¡El subcampeón nacional Humberto, el Karateca, Ramos! ¡En el Denga del Safari, Rans con el Toro! ¡Por la Estela que el Humberto se le apartó! ¡Y venga, vieja, ya está! ¡Sondo! ¡Padrotes, padrotes! ¡En clase de salvajada, señoras y señores! ¡Directamente desde el rastro, Estado Huérico! ¡Vecino de Guardatinaja! ¡El campeón nacional Leví, Lisandro Azuaje! ¡En el Yankee con el Toro! ¡Hola, el Toro que viene caminando lentamente, lentamente! ¡Camila el Toro buscando el centro de la Manga! ¡Por la Estela que el Humberto se le apartó! ¡Y venga, vieja, ya está! ¡Sondo! ¡Por aquel lado, pendiente, mosca! ¡Lo agarró, mosca! ¡Chirgua, chirgua, 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 chirgua! ¡Lo atrapó, lo atrapó arriba y se cayó! ¡Sí! ¡El subcampeón nacional Humberto, el Karateca Ramos! ¡En el buenazo dengue del Safari Rans con el Toro! Así que reiteramos las salutaciones a la gente de San Joaquín, Estado Carabobo, Andreina López, la gente de Latidina Rains, José Miguel López, la gente de Botas Puros Coleos la señora Pierina Fuenmayor con sucursales en San Joaquín Toro que va caminando lentamente para el Corral Carabobo y Guaros detrás, primer llamado hacia el Corral de la Manga Humberto Ramos por la Estela que era el Safari, ¡se fue! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Guaros, Guaros, 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 Guaros! ¡Alejandro Rodríguez, dos minutos en el CR7 con el Toro, pequeño de tamaño pero grande el corazón! ¡Con el Toro que se viene caminando lentamente del Corral para el centro del CR7, se lo enrolló por la Estela que era el muchacho que viene directamente desde el placer! ¡Por la Estela que era el Toro corriendo, se le apartó! ¡Y venga vieja, ya está sondo! ¡Padrote de arriba, padrote de arriba, padrote de arriba! ¡Padrote de arriba, suelta el Toro Chirgua! ¡Toro que se encuentra sentado! ¡El campeón nacional, Levi Lisandro Azuaje! ¡En el Yankee! ¡Con el Toro que se va caminando lentamente para el Tapón de la Manga, se lo llevó! ¡Hacia el Tapón de la Manga se fue! ¡Hacia el Tapón de la Manga se va! ¡Hacia el Tapón de la Manga por la Estela que era se le apartó! ¡Y venga vieja, son dos! ¡Menos de un minuto! ¡Guaro, guaro, 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 guaro! ¡El campeón nacional, Alejandro Rodríguez! ¡En el diminuto CR7! ¡Un caballo que tiene un corazón enorme! ¡CR7! ¡Toro que se ha ido caminando lentamente para el Tapón de la Manga, se la llevó! ¡Paltapón de la Manga se fue! ¡Paltapón de la Manga se va! ¡Paltapón de la Manga! ¡30 segundos! ¡Hacia el Tapón de la Manga se fue! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Chirgua, chirgua, 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 chirgua! ¡Fuerte, duro, bajo y agresivo aplastando al enemigo! ¡El subcampeón nacional, Humberto Alcarateca Ramos! ¡Se levanta el Toro! ¡Se agila el Toro! ¡Caminando el Toro! ¡Paltapón de la Manga se fue! ¡Paltapón de la Manga por la Estela en Caracel y apartó Humberto! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido, tiempo vencido! ¡Resultado del turno quedó de la siguiente manera! ¡Previa consulta con los colegas jueces!